¡Hey buenas! Suscriptores de Edito como están Perdón, como están Y chicos Como les prometí, doble ronda De reacciones Apenas DCA acaba de Anunciar que tiene El fucking hecho a mano Su segundo álbum Listo y preparado para sacarse El lunes o el martes Lunes creo Si no mal recuerdo Bro, déjenos respirar Nicky Nicole ayer acaba de sacar su álbum Duki, la semana pasada acaba de sacar su álbum Acaba de sacar canción Fuego Todo lo que podemos reaccionar Lo estamos reaccionando Y hoy vamos con Nicky Nicole Con colaboración Con Duki Shory, animado por Vizcarita Vamos a darle Por cierto Algo que Todos nos olíamos De todos los ámbitos Nicky Nicole Ikea Pues ya tienen sus que veres No entiendo Qué pasó con Nicky Nicole ¡Pum! Explotó Y ya está pegando en todos lados Toda Argentina Y más Lo peor es que Traperos Como Duki Como Kea Como todos los que tú quieras Hasta Woz Bueno, Woz Tiene un poco más de Repercusión en otros países Pero Nicky Nicole Explotó Hasta en México Fuck En México Se escucha Nicky Nicole En la radio Bro Otro nivel Lo peor es boo No lo peor es No lo peor es Oro No la ropa Fin Bro, esta canción ya la habíamos escuchado Bueno, al menos yo Pero no me acuerdo en qué lugar ya la había escuchado Pero de que la había escuchado, la había escuchado, se los juro Solo quiero dar calor, no quieres sentir rincón Cuando la noche caigan los dos, va revuelo por mi corazón, baby Shari, 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 shari Algo que nos quejaba, bueno, que al menos yo me he quejado un poco Era que en su disco, la primera canción, la que reaccionamos, la de D.Va No explotaba este potencial que tiene con la voz Era más como un tipo electrónico, más poperón, más movidón Y aquí, nice, otra vez regresando a esa voz tan única que ella tiene Y todavía no ha llegado Duki, eh Quiero ver cómo hacen, este, pareja, dúo, squad Con esta gran cantante, ¿saben? Shari, 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 shari Shari, 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 shari Shari, 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 shari Shari, 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 shari Shari, eh No mire a mi shari No, no toca a mi shari No, es porque ese es mi shari No, por acá no valen soli En la cintura una fori Ella cuenta mi money Ella cuenta mi money Algo que quiero pedir disculpas a Vizcarrita Es que antes yo pensaba que Vizcarrita y Vizarrap eran la misma persona Pero obviamente ya nos dimos cuenta que no es así Este, pero como que empezaron como a esa par Me acuerdo cuando Vizarrap Fog ya no sé si hiciera No, sí, era Vizcarrap que hacía sus funny compilations del freestyle Eran buenas Cuenta mi money Lo mueve la money Super Sangre, Super Sonic Oh Ay mi nina Loli De mi no se olvida Yo lo tengo en fucking love Y todo ese ropero está mirándote Tantas rechas y mami no what I'm saying Se conecta en la mirada Hacemos triple X Te metí de directo para el MD En la como como Donnie talk de X-Mex Dorito Tex-Mex en la casa What the fuck boy Nunca he probado esa mierda Pero ya que Duki lo comentó Vamos a hacerla algún día Puto cabello de mierda Y me dicen duco que flex Padre cual profesor ex Le controle la mente a tu ex Y ahora es mi shorty Shorty, shorty, shorty Tú miras mi shorty Shorty, shorty, shorty Yo toqué a mi shorty Shorty, shorty, shorty Después de ser mi shorty Un tema más tranquilo Más boombox Este, bro Me gustan Me agradan más estos temas Que algunos que Por ejemplo sacó en su disco Super Sangre Joven O que Nicky Nicole sacó en su En su disco Que Aún no recuerdo cómo se llama Creo que es como Perdóname O la madre Así Si no ya me estarán Corrigiendo en los comentarios Pero me gusta más Así Chilling ¿Sabes? No mira a mí No toque a mí No mira a mí Shorty, shorty No mira a mí No toque a mí No mira a mi Y que maneje mi porch o algo así Y bueno, quién sabe A lo mejor como les digo A lo mejor nada más es cosa de Vizcarita Que decidió poner a Niki Niko Porque su disco manejándolo Pero algo que toman en cuenta ¿Saben? Opiniones del tema Me gusta Me gusta No te lo puedo negar Como diría la canción Este Boombacks Tranquilo Obviamente con la voz icónica De Niki Niko Unas barras Sinceramente No sobrepasan Lo que hace Duki Muy meh Muy X Muy normalitas Por la parte de Duki Pero yo creo que es como parte del estilo De la canción Aparte de que me di cuenta Que Niki Niko En su disco Cada canción Bueno, cada sencillo Bueno, no así es como cada canción Tiene su video grabado Su edición Tiene varias cosas Bro ¿Cuándo has visto Que un disco Se saque Con todas las Eh Los videoclips Y todo eso O sea Ni los más grandes Músicos Artistas Hacen ese calibre Bro Mis respetos La grandeada Que se dieron Para sacar Este disco Porque La verdad ¿Cuánto tendrá que sacó? Que más bien Que pegó Su éxito Sus éxitos De Bizarra Pugapo Traquetero Años Luz Para que ya esté sacando Discos Con videoclips Bro What the fuck Eh Al tema Le doy un 7 Me gustó Como muy tranqui Muy relax Eh Nada del otro mundo La verdad Esperaba más De este duo Le pongo Como un 7 Con posibilidades De subir O bajar Eh Hay que tener También esto En cuenta Pero chicos Espero les haya gustado Este video Like por el descrédito Yo soy Luis Carlos Desde aquí te mando un saludo Nos vemos Adiós